Durante 2020 el recibo de la luz del usuario medio ha oscilado entre los 55,71 euros de abril y los 69,17 euros de diciembre, según los análisis realizados por Facua Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada PVPC. De media, la factura mensual se ha situado este año en 63,64 euros, más de un 10% por debajo de los 71,15 euros de 2019. El mes más caro de 2019 fue enero, con un recibo de casi 80 euros, lo que supone más de 10 euros de diferencia con la factura más cara de este 2020. El mes en el que el usuario pagó menos por la luz en 2019 fue septiembre, con más de 66 euros, lo que supone menos de 3 euros de diferencia, con el mes más caro de 2020 y más de 11 euros respecto al más barato de este año. Según el análisis del recibo de electricidad realizado por Facua, para un usuario que consume 366 kilovatios hora mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios, los meses más caros en este año 2020 han sido, además de diciembre, los 68,5 euros de la factura de noviembre y los 67,94 euros del recibo de enero. Por el contrario, los meses más económicos para pagar la luz en este año han sido abril y mayo, ambos por debajo de los 60 euros mensuales.